Miren, sigue complicándose el tema de los generales, el tema de Pepe Vila, que es mucho más extenso y complejo de lo que hemos hablado hasta ahora. Porque, entre otras cosas, es bueno que se sepa que Pepe Vila no solo le quitó funciones al ministro de Interior y Policía, no solo le quitó funciones al general Ten, sino que también le quitó funciones al director del DNI, un señor de nombre Luis Soto. Porque ya, yo creo que ustedes sepan que el que despacha con el presidente dándole información de inteligencia no es ese civil director del DNI, es nada más y nada menos que el españolito de la ONU. Pero parece ser que el presidente que actualmente está en el CELAC, al momento de grabar este corte, tenía un discurso en vivo en el CELAC, mientras que el canciller Robert Álvarez estaba en la ONU, dando un discurso que tiene que ver con la problemática de la frontera dominico-haitiana, etc. Y hablando de la indiferencia de la comunidad internacional, un discurso que resulta trillado, que resulta ser fiambre. Pero bueno, señores, mientras se está dando eso, en República Dominicana el asunto está así. Y yo he dicho que el presidente no tiene que ver nada con esto. Pero el hecho de que esto se haya dado en medio de un viaje del presidente, se inscribe en el típico ritual de crear un problema que un presidente, y Leonel era experto en eso, se generaba un conflicto interno, él se iba. Se iba como para dar a entender, dar la prueba fehaciente de que él no tuvo que ver con eso, y de que el funcionario que desató aquello actuó por cuenta propia. Yo aún estoy convencido de que Pepe Vila lo hizo atento a él, pero que Luis Abinader esté ausente en medio de todo esto, no hace más que afianzar la creencia en el generalato de que Pepe Vila actuó a instancia, a mandato del presidente, aunque en efecto, en la práctica, se le haya ido de la mano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Bueno, ustedes saben que se dice por ahí que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Y hago la cita, no porque en efecto haya cambiado de opinión, sino que para fines resulta lo mismo. Ahora, el presidente Luis Abinader rápido reacciona, o quizás reacciona después de saber, que un par de esos exgenerales se van con Leonel. Pero usted dirá, bueno, pero es que los militares no votan. Bueno, los exmilitares imagino que sí, pero los militares tienen familia, tienen gente sobre la cual ellos son influyentes. Y es en ese sentido. Pero además, decir que en efecto un general o un exgeneral sabe cómo crearte un conflicto en un organismo del Estado que tenga que ver directamente con la seguridad. Si Luis Abinader no sabía eso, ya se lo hicieron saber. ¿Y a razón de qué digo esto? Bueno, a razón de que ya se está trabajando en la mediación con algunos generales de cara al tema Pepe Vila. Pero voy más profundo y voy con una bomba justo ahora. Ahora, escuche bien, usted sabe por qué se dio el bendito tema y la necesidad de acorralar al general Brown. Usted recuerda que yo dije, esto no es por el general como tal. Esto no es por el bendito software. Señores, analicen el contexto. Analicen la situación. El presidente sabe, sabe perfectamente porque tiene los números que ya no es importante el tema de la corrupción. De hecho, nosotros en nuestra sección de comunidad del canal de YouTube hicimos una encuesta y en esa encuesta preguntamos cuál es el tema más preocupante, el tema más determinante de cara a la población. Y colocamos allí tres opciones, salud, educación, bueno, cuatro, corrupción o inseguridad ciudadana. Y de calle ganó el tema de la inseguridad ciudadana. Es que en el contexto imperante, ese es el tópico al cual la gente le está prestando mayor atención. El gobierno no puede darse el lujo de esperar dos, tres, cuatro meses para tener en las manos una solución para ese tema. Y hay un bendito software que tiene un general dominicano que se llama Constantino, que no solo se trata de que está acreditado a su nombre como el inventor del mismo. No es eso tampoco. Es que él tiene el bendito código fuente. Entonces, cuando Vila lo acorrala, Vila lo que quiere es que Brown le entregue el código fuente. Los dos millones de dólares que Vila le ofreció al general fue básicamente para que le entregue el bendito código fuente. Porque él no hace nada con el software si Brown se queda con el código fuente. Pero Brown sabe perfectamente, o sabía, de cara a esa conversación, cuál era el punto capital de todo eso. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora? Quizás porque finalmente Luis ha comprendido que, bueno, Vila se puede ir en cualquier momento y me deja este lío con los generales. Bueno, sí, y ya hay una mediadora, y ya usted se imaginará quién es, la que baila en todo. Raquel Peña, una llamada, no sé si fue así, un correo, no sé cómo se hablan, pero Raquel Peña es la encargada o la delegada para aquietar a estos generales. Si usted entiende que un presidente puede disponer de unos cuantos generales, usted es un ingenuo del poder en República Dominicana. Porque por alguna razón hermética es que hay unos cuantos individuos que se matan por llegar a ser generales en República Dominicana. Hágase esa pregunta. ¿Por qué es que se matan? ¿Por qué es que quieren ser generales? No es un asunto de dinero, no es un asunto de privilegio y punto. Es un asunto de que, en efecto, hay poder detrás de esa condición. Y es preferible, oigan lo que voy a decir, es preferible de cara a la estabilidad del país que sí, que el presidente le busque un bajadero a eso, que el presidente momentáneamente haga las paces con esos elementos. Por alguna razón, el expresidente Fernández en su momento mostró miedo al generalato en el país. A pesar de que en su primer gobierno tuvo una feria discusión con su primer ministro de las Fuerzas Armadas, algo dantesco, que solo pasa en República Dominicana. ¿Cómo se llamaba el primer ministro de las Fuerzas Armadas de Leonel? Bautista, Bautista, se me va el nombre ahora, Bautista Rojas Tabaron, a su ansinocardo bien ahora, como se llamaba. Que ese show, eso fue en el 97, por ahí, un show público, televisado entre ambos. Presidente, pa, pa, pa. Y el presidente después, no, en un discurso. Y es que yo no tengo que coger el raya, el presidente de Leonel Fernández, con 42 añitos, yo no tengo que cogerle el raya a usted. Si yo acepto lo que usted me está pidiendo, tengo que renunciar. O sea, un dime tú que yo te digo en televisión nacional, entre el secretario de las Fuerzas Armadas en ese entonces, y su presidente, Leonel Fernández. Pero bueno, no es poca cosa, señores, tener a los generales enemigos. Pero no dejemos, digamos, que la quiquilla y el morbo nos guíen. Eso no es bueno para la tranquilidad y la paz social. Y créame que, lamentablemente, al final del día, quienes la vamos a pagar somos nosotros. Ni los generales ni Luis, cada uno en sus respectivas casas o villas. Quien la va a pagar es el ciudadano de clase media baja, clase media que sale a trabajar. Y lo voy a decir aquí, ya, atento a mí. Eso, o sea, no todos, pero unos cuantos de esos generales tienen sus escuadrones activos. Sus escuadrones de indeseables dentro de la policía, dentro del ejército, dentro de las Fuerzas Armadas. Y digo indeseables porque ningún presidente hasta ahora los ha podido someter. Así de simple, señores. Entonces, Raquel Peña, la que está bailando en todo, tiene ahora la difícil tarea de, digamos, hacer que las aguas... Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30%. Entonces, cuento, si eres dominicano, sabes que puedes contar con Farmacia Medicar GBC. Nadie te hace el millonario más fácil que Lotedon. Solo pegando cuatro números, los del Agarra 4 invirtiendo solo 20 pesitos, te puedes ganar 25 millones de pesos con el Agarra 4 de Lotedon. Popayes de aquel lado, nosotros eventualmente lo conoceremos como Popeye. Esta cadena norteamericana viene al país a establecerse, especializada en comida rápida. Inmediatamente, José Laluz opina sobre el tema y dice que el Estado debería colocar un impuesto a la comida rápida para que eleve su costo y eso obligue a la gente a que prefiera las opciones de comida saludables. Miren, yo voy a ser directo con esto. Cualquier medida que tome el Estado, que intervenga directamente en las decisiones que toma la gente en la vida cotidiana, es un, digamos, es una acción que si se deja, vendrá otra, la otra y luego la otra, hasta terminar simple y llanamente en una dictadura. Habrá personas que apoyarán esta medida que dirán que es razonable, pero con toda seguridad en ese caudal de personas las habrá por multitud que para no lidiar ellos directamente con ese, digamos, esa intranquilidad que les representa tener que decidir entre comida sana o comida chatarra, gustándole la última, a pesar de que saben que no es saludable. ¿Saben qué? Prefieren que el Estado los libere de eso y, por ende, aceptan entonces el yugo del mismo, ¿no?, como una especie de verdugo que les va a hacer cenando la libertad. Yo no estoy de acuerdo con eso y José Laluz, literalmente hablando, cada vez que emite este tipo de opinión, se nos vende como un pichón de dictador. Porque, dígame usted, ¿usted sabe a qué altura van en China? Fíjense, en China, ustedes saben que funciona el sistema del crédito social. Literalmente, tú tienes acceso a bienes y servicios en la medida que tienes un comportamiento social apto, bueno, y quien determina eso es el Estado. En la medida que tú ejecutas acciones que el Estado entiende que no son buenas, te van bajando tu crédito social. Pero eso ha llegado a un punto tal en el cual si yo, que a pesar de tener mi puntaje bueno, entiéndase que soy un ciudadano que hace todo lo que el Estado manda, hago coro en buen dominicano con una persona que tiene su score malo, eso afecta mi puntaje y me lo baja. Ahí tenemos un ejemplo de cómo tras permitir que el Estado regule nuestras vidas, termina incluso regulando nuestras emociones. Porque un amigo o un familiar, en efecto, nos produce emociones que son gratas, por algo están en nuestro entorno, por algo lo permitimos. Yo no tengo que ver con que el Estado entienda que esa persona tiene una conducta indeseable para que luego entonces se justifique para quitarme el crédito a mí o rebajarlo y disminuir el acceso que yo pueda tener a bienes y servicios. La gente dice que eso solo es posible que ocurra en China. No, es posible que ocurra allí y en cualquier lugar en el cual tú le permitas al Estado que regule tu vida cotidiana. Porque en efecto, el Estado no es un ente autónomo, el Estado no es un software, el Estado es un grupo de pendejos. ¿Entiende eso? Un grupo de pedazos de carne a los cuales tú de imbécil, en el momento que le pides a ese Estado que te regule, lo que estás haciendo es permitirles que cercenen tu libertad. Libertad, eso es el Estado, un grupito de personas del otro lado que deciden por ti lo que es bueno y lo que es malo. Un derecho, una facultad que, por cierto, te recuerdo que tú también tienes como ser humano. Un derecho, un derecho, un derecho.